¿Qué tal? Bienvenidos a un programa de opiniones. Como siempre, un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por preferir este espacio. Un programa de opinión que se transmite habitualmente los miércoles a las 8 y 5 de la noche por el canal Telemedellín. Vamos a hablar hoy sobre, ya terminando el año y terminando también el mandato del presidente Iván Duque. ¿Cómo ha sido estos tres años y cuatro meses de su gestión? ¿Qué ha cumplido en su programa de gobierno? ¿Qué le faltó? ¿Cuál puede ser el balance que podemos hacer después de este gobierno del presidente de la República, Iván Duque? Y para hablar sobre este tema, pues tenemos aquí invitados especiales con los que vamos a analizar algunos de los puntos más importantes de ese programa de gobierno y de ese plan de desarrollo que presentó el presidente Iván Duque para todos los colombianos. Saludamos a Luz María Munera, exconsejal de Medellín, a quien le agradecemos por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, un saludo para todos los que van a ver este programa y bueno, muchas gracias Germán por la invitación. Esperemos que sea una muy buena conversación. También nos acompaña el representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático, Juan Espinal. A él también le agradecemos. Germán, muy buenas noches, un saludo muy especial. Gracias por la invitación a todos los televidentes. Buenas noches, feliz Navidad y a mis compañeros de mesa, un saludo muy especial. Y en la mesa también está León Freddy Muñoz, representante de la Cámara por el Partido Verde. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti Germán por la invitación. Un saludo muy especial para todos los que nos ven. Aquí saludar a mis colegas de mesa, que vamos a conversar un rato sobre, yo creo que el peor gobierno en la historia de nuestro país. Bueno, también nos acompañará un poco más adelante el analista político Juan David García. Por cuestiones de tránsito, de trancones de la época decembrina, pues está allí metido en una de esas congestiones. Esperamos que se integre con nosotros un poco más adelante. Aquí lo estamos esperando, por supuesto. Vamos a comenzar, si les parece a ustedes, aprovechando la visita que hizo el presidente Iván Duque al occidente del Departamento de Antioquia, Santa Fe de Antioquia, para ese encuentro de líderes del occidente, en donde aprovechó su intervención para hablar de las cosas que él ha hecho durante este tiempo en su gobierno, en el gobierno nacional. Y vamos a comenzar por algo que decía él y que tiene que ver con la inversión social. Esto era lo que decía allí en Santa Fe de Antioquia el presidente Iván Duque sobre inversión social. Ingreso solidario, devolución del IVA, giros extraordinarios de los programas sociales, el programa de apoyo al empleo formal PAEF, los programas de crédito y subsidio para la vivienda, los programas de educación gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en las universidades y centros técnicos y tecnológicos públicos, valida que este es el gobierno que más ha invertido en lo social. Este es el gobierno que más ha invertido en lo social, doctor Juan Espinal, usted hace parte del partido de gobierno. ¿Coincide con lo que dice el presidente Duque? Claro que sí, mire, yo creo que hay varias reflexiones. Primero, hemos visto al presidente Iván Duque comprometido con el Departamento de Antioquia. Dos horas de infraestructura antes de hablar del tema social. El metro ligero de la 80, una inversión de 2.8 billones de pesos que ya viene trabajando la administración municipal actual y 1.2 billones para el túnel del tocho, para conectar a Medellín con el Urabá antioqueño y obviamente toda la infraestructura que hemos visto que le ha apostado el presidente Iván Duque. Pero además los temas sociales en Antioquia han sido fundamentales y se vieron específicamente en la pandemia. ¿Cómo le apuestan a nivel nacional a garantizar que no se nos perdieran 4 millones de empleos con el programa del PAEF? Yo creo que eso ha sido supremamente importante. Y los giros a todas las familias a nivel nacional, específicamente también a las antioqueñas. Entonces, vemos hoy cómo los programas sociales a la tercera edad, a nuestros jóvenes, matrícula cero. Esta semana se firmó el decreto por parte del presidente, es una realidad. Así que el presidente Duque sí le ha cumplido a los antioqueños y a los colombianos en temas sociales. Luis María, ¿se le reconoce al presidente avances o digamos que logros en el tema de inversión social? Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que se hace en lo público pues se tiene que ver. Si no se ve, no existe. Y se tiene que ver en indicadores, Germán, y oyentes. Y en los indicadores de este país hoy, pues esa inversión de la que habla el presidente no se ve. Eso es lo primero que hay que mirar. Es decir, la pobreza extrema sigue creciendo. Entonces, ¿cómo estoy invirtiendo lo social si eso no me da resultados? Y no puede ser que la pandemia pues no sirva de disculpa para todo. Entonces, hay que mirarlo ese en resultados. Si no empezamos a trabajar lo público en términos de resultados no tiene ningún sentido. Entonces, los indicadores son importantes y los indicadores dicen que hoy socialmente el país y Antioquia muy particularmente está más pobre que cuando empezó el doctor Duque. Quiere decir que puede haber invertido, me pueden hablar de cifras, todo el mundo habla de cifras, pero de cifras económicas. Si los resultados yo invierto para ver resultados, si no, no tiene ningún sentido. Y lo otro es que la matrícula cero pues es una buena iniciativa, yo no voy a decir que no. Pero en un país que tiene tanta pobreza, tanta gente ahí en pobreza extrema o en muy alta pobreza, pues no es suficiente la matrícula cero. Yo lo he dicho, lo he dicho con Medellín, lo dije en la alcaldía del doctor Federico Gutiérrez, y lo sigo diciendo hoy en la alcaldía del doctor Quintero, si las becas que se entregan, los alivios que se entregan no son integrales, pues la deserción en las universidades va a continuar, que es bastante alta. En el caso de Medellín, las CIDES tienen una deserción de quienes asumen las becas del 60 por ciento, porque no son integrales. Si yo con hambre no me voy a la universidad, voy ocho, diez días a pie, pero al onceavo día estoy mamado de caminar y tengo hambre y no tengo fotocopias. Entonces, la matrícula cero no era suficiente. Podía ayudar y le saludo la matrícula cero, que además no es una cosa que haya dado porque haya querido, Germán, que también eso hay que decirlo. Hay una lucha en la calle, hay un clamor de la sociedad, hay un clamor de la juventud, y él por presión de eso pues lo tuvo que hacer. Lo saludo, pero no fue suficiente. Hoy tenemos enormes problemas con respecto a educación. Y vuelvo y repito, la inversión social se mide por indicadores y los indicadores del país dicen que hoy estamos más pobres, con más hambre, con más desempleo. Entonces, la inversión social hecha de la manera como se ha hecho es botar la platica, la caneca y la basura. Si los indicadores bajan, yo le creo, si no bajan, votamos la plata. Representante León Frede Muñoz, ¿qué se le puede reconocer al gobierno de Iván Duque en tema de inversión social? Bueno, a ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que la expectativa que generó el presidente Iván Duque por su juventud pues esperaba realmente que estuviera acorde con lo que está viviendo el país. Pero desafortunadamente pues los indicadores como es el Luzma son muy claros. Una evaluación concreta es la opinión y hoy tiene una opinión desfavorable, desfavorable de casi el 70%, desfavorable. O sea, yo creo que eso dice más o menos qué es lo que ha pasado. Pero bueno, aquí las cifras son claras. Hoy tenemos una pobreza monetaria que supera el 42%, o sea, ha aumentado. Y ahí se ven pues que los logros han sido al revés, cada día aumentan más los pobres. Si vamos a ver lo del FOME, los recursos del fondo para mitigar la emergencia, pues lo que pasó allí es que le entregaron la mayor cantidad de recursos al sistema bancario. O sea, aquí fortalecieron el sistema bancario. Más de 10 billones se fueron para el sistema bancario con el pretexto de que ellos iban a prestarle más fácilmente a los pequeños empresarios, a la gente, cosa que fue completamente falso. Hoy tienen endeudada más a las personas. Entonces, yo creo que es mintiendo todo el tiempo. Lo que hicieron fue repartir una limosna a la gente. No hicieron caso, tuvo la oportunidad el presidente Duque de poder escucharnos, pero como son propuestas que hacemos los de oposición, los alternativos, como por ejemplo la renta básica, propusimos la renta básica. Eso sí hubiese ayudado a las familias, reativa a la economía. Una renta básica que propusimos a nueve millones de familias, a nueve millones de familias que tienen realmente necesidades. Casi 27 millones de personas alrededor que necesitaban. Estaban los recursos. Le hicimos todas las cuentas, había sido por haber, para que hiciéramos esa renta básica. No se hizo. Ahorita lo de la matrícula cero, pues se fue motivada por la fuerza juvenil en la calle, desde el 28 de abril que salieron los jóvenes, ese estallido social, los jóvenes reclamando un poquito de equidad, pero no es suficiente. Es que la matrícula cero es para los que están matriculados, pero es que solamente pasa la universidad, públicas o privadas, públicas o privadas, solamente pasa el 39% de nuestros jóvenes que terminan el bachillerato. ¿Qué está pasando con el más del 60% de nuestros jóvenes? Pues están en las esquinas como caldo de cultivo para la delincuencia, porque no tienen empleo, un desempleo juvenil de más del 25%. No hay posibilidades de ingresar a la universidad, se quedan por fuera más del 60%, pero en los que pasan, ese 39% que pasa al terminar su quinto año, hay una deserción del 50%. Entonces, la matrícula cero es insuficiente. Aquí hemos propuesto nosotros, está radicado, pasó el primer debate, que la educación superior pública sea un derecho fundamental. Están los recursos. Una vez me entraten y me preguntaban, ¿y dónde está la plata? Pues, ¿dónde está la plata? La que ustedes están robando, ahí está la plata, para poder invertir en educación y en todos los programas. Este gobierno, Germán, y te digo, ha sido el peor gobierno en la historia de nuestro país. Nefasto gobierno. En aras del equilibrio, porque tenemos al doctor Espinal, digamos que solo del lado del gobierno, la otra persona lamentablemente no nos ha llegado para equilibrar las cargas, por supuesto, vamos a darle la oportunidad de réplica al doctor Espinal. Usted decía, sí, está de acuerdo con lo que dice el presidente Duque, el gobierno de Más Inversión Social. Nuestros amigos acá, el representante y Luis María nos dicen, esto de la matrícula cero se debió a presiones de los jóvenes en las calles. ¿Fue eso? ¿Tuvo que ver el estallido social, las marchas, las protestas, para que se decidiera hacer algunas cosas, sobre todo en ese tema? ¿O estaba presupuestado así? A ver, Germán, yo trato de ser puntual. Lo primero es que los colombianos conocen lo que le tocó al presidente Iván Duque. Inicia su gobierno con una oposición liderada por Gustavo Petro. Afortunadamente hay oposición. Colombia es una democracia, vivimos en democracia, y la polarización dentro de la democracia es normal. Solamente es ver y analizar a nivel mundial lo que está pasando. El presidente Biden lleva unos meses como presidente, inicia su gobierno y vemos una calificación en su imagen que va en caída. Entonces, también unas veces dice, el fenómeno es mundial de lo que está pasando. Llega el presidente Duque, 10 miembros de las FARC en el Congreso, el doctor Gustavo Petro, que es su mayor opositor en el Congreso de la República, antes de posesionarse lo juzgan y dicen que es responsable por las muertes de líderes sociales sin haberse posesionado como presidente. Llega a la presidencia, dijo Gustavo Petro, nos vamos a ver en las calles, así ha sido. Llega la pandemia, ojo, es que la pandemia llegó en el 2020, incluso los alcaldes apenas y los gobernadores llevan tres meses gobernando. Llega la pandemia, nos remata un huracán. Han sido unos problemas ajenos a su gobierno que le ha tocado gerenciar en medio de una crisis. Le toca responder, así nos toca a todos los que cuando nos metemos en este cuento. Para manejar las crisis. Y ha gerenciado, ha gerenciado el COVID de manera impecable. Hay que recordar que el 70% de la población en Colombia ya está vacunada y que la economía va bien. Vamos creciendo a niveles económicos muy importantes, a nivel nacional. Simplemente basta mirar los países de la región. Yo creo que eso es elemental. Segundo. Me permite una interpelación rápidamente. Usted habla de una cantidad de factores que influyeron en el de pronto por qué recibe tantas críticas el presidente Duque. Digamos que al principio, con la pandemia y otras situaciones, pero ahora una de las más recientes encuestas reveladas por una encuestadora muy reconocida para medios muy conocidos, hablan de una favorabilidad que cada vez va más para abajo. ¿Cuál es la explicación de esto? Mire, yo creo que uno tampoco se puede pegar de las encuestas. Ni cuando está gobernando ni cuando está en campaña. Porque hay veces las encuestas. Yo creo en las encuestas para ir analizando cómo se va moviendo la opinión pública. Por ejemplo, en campaña. Las encuestas dicen una cosa y realmente el resultado es otro. Y en el gobierno yo creo que la historia dará la razón. Y creo que la historia en Colombia va a reconocer que el presidente Duque ha hecho una buena gerencia en el tema de la pandemia, que ha tomado unas decisiones importantes. Mire, el tema de las 4G no lo vamos a desconocer. Ya ha inaugurado cinco proyectos de 4G en Antioquia Pacífico II y vías del NUS. Y al 7 de agosto va a entregar los 20 proyectos de 4G, que en Antioquia específicamente va a revolucionar nuestro departamento porque estábamos muy quedados en vías. Y para finalizar, el tema de la educación. Un presupuesto de 38 billones, el presupuesto más alto en 49 billones. Yo creo que eso lo tenemos que reconocer. ¿Temas importantes ha hecho y ha logrado? ¿O la transición energética en el país? ¿Qué presidente lo había hecho? El presidente Iván Duque. Está aterrada. ¿Por qué está aterrada? ¿Por qué, Luz? Juan, con todo respeto. ¿Qué país está moviendo? Es que las 4G, o sea, inaugurar alguna 4G, pues no es nada maravilloso. Pero, ojo, el cierre financiero no estaba hecho Luz y logró cierres financieros. Estoy atento. ¿Usted sabía en cuánto iba las vías del NUS? En 1%. Y la entregó la semana pasada. Oiga, pero las vías del NUS. Porque me tocó mandarle un comunicado, pues una petición a la ministra. Estaba terminada esa vía más de dos meses. Pasé por allá, hablé con la... Terminada. No la querían inaugurar. Porque tocó presionar allá para que la inauguraran. Querían que esto fuera el límite. Una obra que estaba terminada, que estaba perjudicando a la gente, porque la gente seguía pagando los peajes. Pero le tocaba a tres horas más. Pero, además, yo te pregunto una cosa. Pero, ¿sabes qué, Luz? Es verdad. Esa obra fue, primero, son concesión. Y viene el gobierno anterior. O sea, esa obra como las otras que han inaugurado. Por eso le ponía los problemas que había. Pero aquí viene un debate. Un debate importante. Yo creo que más allá de eso, de las 4G, es quién financia las 4G. Son las concesiones. Las cinco familias más ricas de este país. Son las dueñas de las carreteras de este país. Pero, ¿qué tal que no tuviéramos empresarios como ellos? Estaríamos quedados completamente. Es que necesitamos a los empresarios. Un país lleno de peajes. ¿Para qué? Para sacar adelante el país. Eran 168 peajes. El regalito de Navidad de este gobierno, Iván Duque, nos trajo un regalito navideño. ¿Sabe cuántos peajes nos regaló esta Navidad? 18 peajes más. Un país lleno de peajes. Hay peajes a 30, 40 kilómetros. Nadie los revisa. Mirate la cifra. De 142 países, estamos en el número 102 de las peores vías y con la mayor cantidad de peajes. No, eso iba a decir, nadie las revisa. O sea, tú pagas el peaje, caminas dos cuadras en tu carro divino y de ahí para allá huecos que a gusto. Yo digo, venga, usted me está cobrando un peaje de 12,800, 13,000 pesos, el más barato. 18,000, 19,000. Ah, bueno, también. Y yo no tengo posibilidad de tener. Las de Antioquia. Yo voy al eje cafetero y las autopistas del eje cafetero son increíbles. Por las mismas que se transcurren, las mismas. Las de Antioquia. Yo voy al suroeste que entregaron pasitos y es impecable. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son las vías donde se está manejando? O está montando un helicóptero o está montando un avión. Oiga, Leo, las vías de Antioquia abrotan después de la dorada. ¿Cómo se llama? Acá. Juan, Juan, acabo de estar en suroeste. Juan, entrar a un municipio. ¿Qué pasa si es por Pacífico 2? No, pero es que una cosa es Pacífico. Es que esas no son las vías, esas son las vías principales. Claro. Salga pues de Pacífico 2. Ah, no, por eso hay que reclamarle al gobierno departamental las vías secundarias. No, venga, salga de ahí, salga de ahí, vaya hacia algún municipio, salga de Pacífico 2. No, yo me recorro a Antioquia Luz, de verdad. Y me vas a decir que están buenas las… No, 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 no. Bueno, yo les pido un favor a ustedes. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos otros temas del gobierno de Iván Duque que tenemos que analizar. Pero vamos a retomar este tema de las vías porque es interesante, doctor Espinada, Luz María y León Freddy. Porque, bueno, hay que reconocer, yo he transitado por las vías del eje cafetero en el Valle del Cauca. Podemos decir que hay unas vías, hay doble calzada de Pereira hacia Cali, por ejemplo, hay que decirlo. Pero aquí es la queja… ¿Y cuántos peajes? Exactamente, aquí es la queja que están haciendo algunos conductores es los peajes y el mal estado de otras vías. De ese tema, por supuesto, lo haremos después de la pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros en un programa de opinión. Hoy estamos analizando con invitados especiales estos tres años y cuatro meses que lleva el presidente de la República, Iván Duque, al frente de los destinos del país. Y como estamos hablando del tema de inversión social y tenemos muchos otros temas para analizar, no sabemos si no es del tiempo. Y quiero aclararles a ustedes, nuestros queridos televidentes, que estamos pendientes de la llegada de otra persona, digamos que para equilibrar las cargas aquí en el programa. Para que no sea una emboscada, doctor Espinal, que crea que nosotros lo hicimos a propósito. Para nada, pero bueno. Estamos aquí batiendo con toda la tranquilidad. Exactamente, con toda la tranquilidad y vamos a continuar hablando. Dejamos pendiente el tema de los peajes y las vías. Me parece importante que continuemos hablando de esto porque vamos a hablar un poco más adelante también de crecimiento económico. Y lo decía el presidente Duque en Santa Fe de Antioquia, de cifras de crecimiento económico. Pero antes de eso, retomemos, doctor Espinal. Quejas de las personas porque en algunas regiones, como en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, pues hay buenas vías. Tenemos doble calzadas, unos intercambios viales, viaductos, pero muchos peajes también y muy caros. O sea, hay otras vías donde hay peajes y donde las vías están en pésimo estado. ¿Qué decir de esto entonces? A ver, yo creo que hay varios elementos. Primero, el gobierno del presidente Iván Duque ha invertido en 5.400 kilómetros de vías en rehabilitación o en corrección, que creo que es importante. Una inversión para vías terciarias con placa huella, que lo vemos en Antioquia, que los alcaldes lo celebran. Y yo creo que eso es fundamental con los programas de Colombia Rural o desde Prosperidad Social. 444 puentes y viaductos a nivel nacional, que realmente son fundamentales. Y lo hemos visto y reitero, el tema de las 4G en Colombia, gracias al presidente Iván Duque, serán una realidad. Que nos van a volver más competitivos que realmente los transportadores, los turistas y todos nos vamos a beneficiar de estas vías. Claro que hay problemas. El tema del invierno en Antioquia y en Colombia han afectado altamente las vías secundarias y terciarias. Y ha sido un reclamo de todos los ciudadanos, se lo hemos dicho al gobernador de Antioquia, con el tema de las vías intermunicipales. Claro que lo hablamos ahorita con luz. Las vías principales y las nacionales que se le están trabajando muy bien. Pero ¿qué pasa con las vías terciarias y secundarias? Claro que sí. Falta por hacer, hay que trabajar. Le hemos hecho ese llamado al gobierno departamental. Pero mira qué importante este proyecto entre el gobernador de Antioquia y el gobernador de Caldas. Ellos hicieron una alianza entre los dos departamentos, la RAP del agua y de la montaña, y un circuito vial muy importante entre Caramanta, Zupia, Río Sucio, Jardín. Y obviamente tratar de terminar ese circuito vial para darle fuerza a nuestros campesinos y al ecoturismo. Yo creo que eso es a lo que tenemos que apostar y el gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con el tema del desarrollo vial. Pero para el tema de los peajes, claro que hay unos peajes que hay que revisar. Y lo hemos hecho, incluso León Freddy, desde la Comisión Sexta, ha sido un crítico y ha liderado el tema. Vimos, por ejemplo, el llamado de los habitantes del suroeste con el peaje de Amagá, lo que va a pasar. Pero también tenemos que ser conscientes que son los concesionarios, que son los empresarios, en una negociación para poder construir la obra y la vía que tienen que llegar a unos puntos de cierre financieros y de equilibrio económico. Hay que hablar, doctor León Freddy y Luis María, de esas normas que hay actualmente, de cuántos peajes puede haber en determinados kilómetros. Hay casos donde, digamos, que están muy pegados unos de los otros y la gente se queda. Y no hay que ir muy lejos. Aquí en el norte del departamento de Antioquia ha habido una lucha, doctor Espinal, de las comunidades para que trasladaran estos peajes. Entonces, ¿no hay una norma que diga cuántos peajes deben ubicarse en tantos kilómetros? A ver, lo primero, yo creo que hay que recordar muy bien lo que ha pasado con el modelo de los peajes. O sea, es un modelo que empezó relativamente hace poco y fue para entregarle a unos privados. Que eso hay que mirarlo muy bien y quiénes son los privados. Pues aquí los modelos, las empresas son con concreto, una de ellas. Olarte, Sarmiento Angulo, Cóndor. Bueno, son seis o siete familias que son las que tienen más de 100 peajes en concesión. Ese es el primer modelo que hay que mirar para qué se creó. O sea, esas familias tienen concesiones hasta por 30, 40 y 50 años, concesión de vías, que me parece lamentable. ¿Concepción de una registradora que se mueve segundo a segundo? Eso es plata todo el tiempo. O sea, no hay un control, eso es un billete. Además, las vías las construyen ellos mismos porque todos tienen sus constructoras. O sea, son negocios de ellos para ellos. Ellos no solamente manejan el peaje, sino que construyen las vías porque son con concreto, con los ambientales, todos tienen sus empresas para construir. O sea, todo es de este bolsillo para este bolsillo, todo es eso. Pero bueno, aquí hay un modelo que no se ha establecido y por eso llegan nuevos peajes. Aquí no hay una reglamentación. Nosotros propusimos en la Comisión Sexta, es un proyecto de ley que ya pasó a segundo debate. Hemos hecho ya las audiencias, hicimos audiencias con transportadores, con comunidades, con el gobierno. El único que se opone a que se modifique, que se reglamente, es el gobierno. Porque hay que proponemos que no pueda haber un peaje a menos de 150 kilómetros una caseta sobre la otra. Es que lo que pasa en el norte del Valle de la Burra es lamentable. El peajito, 16 años, el peajito que nos lo trajo el expresidente Álvaro Uribe, que lo impuso ahí, que acabó con la vida de muchos campesinos y campesinas. Se llamaba Peajito Social. El peajito social que empezó con mil pesitos, era para ocho años, nos lo metieron 16 años. Y afortunadamente pues hoy se terminó por la voluntad popular. Pero bueno, de ese peaje al otro eran 10 kilómetros, al Trapiche. Un peaje que ya terminó su vida útil, el peaje al Trapiche se hizo, era para la concesión de Bello Atillo y lo manejó a Tobial durante todo ese tiempo. Ya terminó su vida útil, incluso se pagó, la gente pagó valorización por la vía, por la doble calzada. Ese peaje hay que retirarlo inmediatamente. Pero claro, cambian de nombre, ya no es a Tobial sino que es Binus, pero son las mismas empresas. Y le entregan ese peaje que está acabando con la vida de toda la gente del norte, básicamente de Girardota y Barbosa. Porque está el Trapiche y está cabildo, pero es un peaje urbano, es un peaje urbano. ¿Nosotros qué queremos? Que no existan peajes urbanos. Eso está dentro de la propuesta que hicimos. 150 kilómetros, no peajes urbanos, no entregarle más a las concesiones y que tenga el monopolio del Estado. Permítame un momentico porque de ese tema de peajes vamos a tener que hacer un programa específico. Porque ese tema es muy amplio y sabemos todas las dificultades que ha tenido, sobre todo en el norte del Valle de Aburrá. De ese tema hablaremos después. Vamos a ver qué dice el presidente Iván Duque allá en esa reunión que tuvo con dirigentes del Occidente, hablando sobre crecimiento económico. Por eso este año tendremos el mayor crecimiento económico de este siglo. Por eso este año estamos recuperando empleo. Por eso también Colombia ha multiplicado la inversión extranjera directa en un 196% en los últimos tres años. Crecimiento económico, inversión extranjera, doctor Espinal. Habla el presidente de unas cifras aparentemente nunca conseguidas antes. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mire, yo creo que hay una realidad. La pandemia nos hizo retroceder entre 15 y 20 años en lo que habíamos ganado para superar la pobreza y la pobreza extrema. Eso es una realidad en Colombia. Se perdieron empleos, algunas empresas tuvieron que cerrar, pero algunas políticas y decisiones del gobierno nacional, por ejemplo, permitieron como el PAEF realmente que todos estos empleos no se perdieran, alrededor de cuatro millones de empleos. Protegimos a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios. Es que los empresarios son los que generan oportunidades y generan empleos, no el Estado. Son ellos y yo los protejo, yo los defiendo, yo soy y defiendo la libertad de empresa y a los empresarios que realmente son muy importantes dentro de un Estado. La economía, al principio del año decían los técnicos, yo no soy economista, que íbamos a crecer aproximadamente en un 5%. Vemos unas proyecciones de casi 9% de la economía del país. El PIB viene creciendo frente al año pasado casi en un 5% a nivel mundial, que lo vimos esta semana el informe. Y realmente es importante. Yo creo que hay realmente una esperanza muy importante de proyección de crecimiento económico. Y mire, yo les voy a poner un solo ejemplo. Y León Freddy ha apoyado el tema porque sabe que es importante la realidad de la transición energética, lo que ha traído al país, las inversiones extranjeras que ha traído al país. En el 2018 solamente teníamos dos proyectos de energías renovables, solares, eólicas. Hoy tenemos más de 10 granjas que son importantes y a eso es lo que le estamos apostando también desde el Congreso de la República con el Gobierno Nacional. ¿Y eso qué trae? Inversión a nuestro país. Luz María. ¿Por qué esa cara? Luz María, cuando terminen más, un abrazo. ¿Por qué esa cara? Pero Juan, vea, voy a empezar por la inversión extranjera. Lo vimos con Mílico, para que pongamos un ejemplo de la casa, ¿cierto? Inversión extranjera. Usted sabe cómo es el modelo. Primero, los que vienen a invertir traen 100 pesos para llevarse 250, es que esa plata no se queda en Colombia. Ellos vienen, traen dos pesos y se llevan 100. Juan, ¿cuál inversión extranjera? Le estamos entregando la economía del país a los extranjeros para que se nos roben la riqueza que genera nuestro país. Esa plata no se queda en Colombia, la inversión extranjera llega con dos pesos y se lleva 100. Así que la inversión extranjera va a tener que ser, y yo espero, reglamentada de tal manera que no vengan a robarnos la riqueza, porque eso es lo que está haciendo la inversión extranjera. Y con esto no estoy diciendo que no se haga inversión extranjera en Colombia, estoy diciendo pongámosles unas condiciones tales que no se nos roben el país, que esa inversión extranjera realmente signifique riqueza. Primero. Segundo, vuelvo y repito lo que dije ahora, ¿para qué crece económicamente una nación? ¿Para qué? Y eso es lo que la gente se tiene que preguntar. Ah, crecimos el 9 por ciento, bacano. ¿Eso qué significó en pobreza? Nada. Los indicadores están por el piso. O sea, crecimos el 9 por ciento para que se enriquecieran, ¿quién? Un puñadito chiquito de colombianos, mientras la gente sigue aguantando hambre y necesidades. No nos sirve ese crecimiento. Hay que pensar que el país tiene que crecer y que ese crecimiento tiene que ver reflejado en condiciones de vida digna para el conjunto del pueblo colombiano. Si no, a mí no me sirve. No me sirve que el país crezca para que un puñado de extranjeros por un lado y de ricos que se han robado el país durante 200 años sigan creciendo sus capitales y sus bolsillos y sus bolsillos y el hambre sigan todos los días más y más y más, porque es una contradicción, Juan. ¿Cómo le explica usted al país que la economía creció, que el país creció 9 por ciento, pero que la pobreza creció mucho más? ¿Cómo explica usted eso? Pues sencillo, el modelo neoliberal, hambre para todo el mundo y plata para un puñadito. Es así de sencillo y quiero terminar con esto. ¿Cuál empleo? ¿Cuál empleo? Y voy a hablar, no voy a hablar ni siquiera del señor del semáforo que lo cuentan como un empleado, dejémoslo ahí. Hablemos de lo que ha significado para la gente el empleo público dentro del modelo neoliberal. ¿Cuál empleo? Nos dijeron que el Estado tenía que ser chiquito y todo el mundo, y es hoy más grande, lleno de contratos por prestación de servicio, de obra, labor. ¿Cuál empleo? Donde hoy, ahorita salen el 16, no a vacaciones, no, salen despedidos hasta el 15 de enero, sin un peso para sus familias. Tienen que pagar ellos mismos la salud. ¿Cuál empleo? Estamos hablando de cuál empleo. Le dimos toda la plata a los grandes empresarios en esta crisis para que se enriquecieran ellos y siguieran creando empleo indigno, sin condiciones laborales que realmente le sirvan a la gente. Aquí hay que volver a hablar del empleo y del primero que hay que hablar es del empleo público, no más tercerización laboral, no más obra-labor. Eso es un robo a mano armada sobre la mano de obra de los colombianos. ¿Cuál empleo? ¿Empleo? 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 No, señores, 10 billones de pesos al sistema financiero no es generar empleo, es una desgracia para este país. Que crezca el 9 por ciento la economía y se llenen la boca diciéndolo y que del otro lado la pobreza, la miseria y el hambre crezca con mucha más rapidez. Una cosa tiene que corresponderse con la otra. Recuerda el principio fundamental de la administración pública y se lo digo al presidente Duque, es que cada acción que genero desde lo público genere mejores condiciones de vida digna para los habitantes que yo como administrador, como presidente, como gobernador o como alcalde tomo. Eso no se cumple en Colombia. Los 50 billones que reconoce la Contraloría son apenas la punta de lo que pasa en Colombia. 50 billones que hoy podrían estar creando empleo digno en lo público, podrían estar creando educación, salud, alimentación, que no crean. Entonces, no me hable de crecimiento, crecimiento económico para que los extranjeros y un puñado de colombianos se enriquezcan y nosotros sigamos en la peor de las condiciones. No, señores, no nos sirve ese crecimiento económico. Doctor León Freddy, hay que reconocer que en todo el mundo, no sólo en Colombia, doctor Espinal, pues la pandemia afectó, afectó todo. Muchas empresas cerraron, quebraron, hubo despidos, por supuesto, hubo afectaciones en los ingresos de mucha gente. Recuperar un país después de eso no es fácil. ¿No se le abonan al gobierno los esfuerzos para tratar de reactivar la economía, como en efecto se ha venido haciendo, y tratar de recuperar esos empleos? A ver, yo creo que aquí lo primero es cómo uno ve las cosas, es cuestión de percepción. Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, lo puede ver así. Y la pandemia tiene que volverse una gran oportunidad. La pandemia reflejó la debilidad que tenemos como Estado. Primero, pues demostró que estamos mal en salud, por ejemplo, que la ley no funcionó. Eso develó la pandemia, que el negocio que montaron alrededor de la salud, pues fue la que permitió que murieran más de 130 mil colombianos y colombianas, porque privatizaron. Yo me pude aplicar la segunda dosis seis meses después, porque no había la vacuna. No había, no, ese debate lo hemos dado allá, y lo que se ha perdido, bueno, una cosa terrible lo que ha pasado alrededor de eso, que eso puede ser otro programa, ¿no? Los recursos del FOME, ¿cómo están? Aquí están saliendo temas para muchos programas. Los recursos del FOME, pero bueno. ¿Aquí qué demostró la pandemia? Porque siempre ha sido una excusa. O sea, siempre ha sido una excusa para este mal gobierno de la pandemia. La pandemia y la pandemia, pues gobernaron un tiempo sin pandemia, ahorita la pandemia permitió para que se enriquecieran y hicieran negocios. Pero bueno, la pandemia demostró debilidades en cuanto al sistema de salud. Aquí hay que hacer una reforma a la leicía en profunda. La salud tiene que dejar de ser un negocio y convertirse en un servicio. El que trajo la nefasta leicía fue Álvaro Uribe, que ha acabado con este país. Ahí está, gobiernos uribistas que han acabado con esto terriblemente. Pero también la pandemia mostró una debilidad en soberanía alimentaria, que me parece delicado. O sea, hoy estamos importando casi el 70 por ciento de lo que consumimos. La bandejita paisa ya no es tan paisa. El arroz de dónde lo traen, el frijol de dónde lo traen, para hacer la arepita de dónde traen el maíz. O sea, estamos importando lo que consumimos. Yo creo que esta pandemia tiene que mostrarnos una gran oportunidad. Esas debilidades que reflejó, cómo las volvemos unas potencialidades. Tenemos que volver al campo. O sea, cómo generamos soberanía alimentaria, cómo recuperamos la salud. Yo creo que hay que mirar desde ahí. Y lo otro, el tema que se mencionaba, la inversión extranjera. Yo estoy completamente de acuerdo con Luzma. Aquí trajeron inversión extranjera para quedarse con los recursos del Estado, los recursos de los colombianos. O sea, aquí siguen incentivando la minería, que afortunadamente por la presión de la gente en tu tierra, Juancho Quebradona, se logró que la ANLA no le otorgara licencia ambiental. Él es de allá, que no le otorgara, iban a acabar con la tierra, pero han entregado 12 mil licencias nuevas. O sea, están acabando con este país. Entonces, esa tal transición energética, yo creo que también tiene que ver cómo es el modelo nosotros para preservar el medio ambiente. Yo creo que mirar desde ahí. El presidente Iván Duque se comprometió que no iba a permitir el fracking. Claro, llegó inmediatamente planes pilotos del fracking. Hoy se está haciendo fracking en este país. Hoy sigue siendo un modelo económico el extrativismo. Yo creo que eso no puede seguir siendo así. Yo creo que hay que ser responsables con el discurso. O sea, hoy están permitiendo casi, estamos a punto de que este nefasto gobierno de Iván Duque le otorgue la licencia a Minesa para acabar con el páramo de Santurbán. Yo creo que aquí tenemos que ser responsables. Y este gobierno absolutamente irresponsable con todo. Pero a mí, yo hasta lo entiendo. Yo hasta lo entiendo a veces porque me da tristeza muchas veces del presidente Duque. Porque es que el que manda es Álvaro Uribe. La verdad, el que manda es el que da las órdenes, el que está atrás. O sea, el pobrecito Iván Duque aquí no manda. Manda el que está atrás, el que dice que mueve, porque lo movió en el Congreso. Todo el mundo no le para bolas a nadie, ningún congresista le para bolas a Iván Duque. Todos se reúnen en la finca allí a tomar las decisiones y al pobre Iván Duque le toca firmar. Entonces, también le da uno como tristeza, hombre, pobrecito, el presidente. Claro que sí, vamos antes de la pausa, doctora Esquivel, para que usted responda todo lo que están diciendo, Luz María. Sí, es verdad, no, Luzma, ¿quién manda? Allí es de la finca Río Negro. El presidente es Iván Duque. No, 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 el presidente de este país es Álvaro Uribe, por eso está así. Desde allí, desde allí en la finca, todos van allá, todos le hacen fila allá, todos, todos le hacen fila allá. Hasta los miembros de los órganos de control le hacen fila al presidente, al presidente Uribe. No, rápidamente, mire, yo creo que los tres días sin IVA, que movieron aproximadamente 30 billones de pesos, eso no se quedó en unos cuantos. Ahí nos beneficiamos todos los colombianos. Los grandes importadores. Todos los colombianos que salimos a aprovechar los días sin IVA, que tanto criticaron. Criticaron el sistema de vacunación, Iván Duque no lo va a lograr, los funcionarios que van a negociar las vacunas no saben hablar inglés y hoy el 70% de los colombianos están vacunados. No estoy hablando mentiras, pues no soy un mentiroso. No, vacunados estamos todos con este gobierno con impuestos, reformas tributarias. Estoy hablando de la realidad, ojo, nueve millones de familias vulnerables recibieron los programas de transferencias monetarias. ¿Cuánto? ¿Cuánto por familia? ¿Cuánto por familia? Nueve millones. No, ¿cuánto por familia? Nueve millones. Yo te quiero invitar a que vivas un mes con tu familia con 160 mil pesos. No, pero era lo que decía Leon Freddy, uno ve, uno como quiera ver el vaso, medio lleno o lleno, como lo quiera ver. Hagamos el experimento, vivamos uno de nosotros con 160 mil pesos. Y venga, y con el tema del fracking, y con el tema del fracking… Su derecha a la réplica, por favor. Pero, perdón, y con el tema del fracking, Repre, usted sabe que aquí no estamos haciendo fracking. Hay dos pilotos, y el fracking se inició en el 2012 con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que fue el primero que firmó el decreto. Se comprometió. A él siempre lo han sacado de contexto. Él que dijo, vamos a hacer los pilotos para determinar si hay impactos en materia ambiental o de salud. Y necesitamos hacer los dos pilotos para determinar si se toma la decisión o no. Arranquémosle la cabeza a dos cerditos, a ver si se mueren. El debate tiene que ser técnico y no ideológico en este tema. Estoy convencido de eso. El medio ambiente no es un tema ideológico. Si usted coge, infractura, infractura la tierra y le mete presión, obviamente, eso va a dañar el medio ambiente. No, 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 la ciencia ya descubrió eso. Necesitamos la prueba técnica y científica. Eso es elemental para dar el debate, Luz. Está prohibido. Pero no en Colombia, no en Colombia, no en Colombia, no en Colombia. Y lo que me extraña es que no apliquemos más vacunas, que como no existen en Colombia, esperemos a que nosotros la descubramos. Juan, que se ha caracterizado por ambientalista, que estuvo en Corantioquia. Además, la ciencia ya descubrió eso. Claro que yo soy ambientalista, pero yo no freno el desarrollo económico por un tema ideológico. Ojo, siempre necesitamos la prueba científica y técnica. Bueno, señor, la vida. Ya las hicieron. Prueba científica y técnica. Vamos a hacer una pausa, señor. Coja agüita y coja petróleo. Prueba científica y petróleo. León, María, León, Freddy, doctor Espinal, tenemos que hacer una nueva pausa. Podemos seguir. Ese candidato llegó que acabaría con el petróleo. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. No crean ustedes que cuando mandamos a los comerciales a la pausa el debate para. El debate sigue. Sigue aquí, fuera de cámaras, y lo vamos a continuar, por supuesto, al aire. Sí, insistíamos desde el principio que teníamos cuatro personas invitadas, llegaron tres. Lamentablemente, la cuarta persona que habíamos invitado para que, digamos, que estuviera al lado del doctor Juan Espinal, pues por temas de transporte no pudo. Más a la derecha, más a la derecha. Más a la derecha. No pudo llegar. Ahí estamos mostrando la silla vacía. Un poquito más a la derecha. Esta persona nos llamó y nos dijo, imposible llegar, voy a hacer todo lo posible. Lo estábamos esperando, pero... No, pero Juan ha sido impecable en el día. Sí, exactamente. Queríamos aclarar algo de Espinal para que después no se diga por ahí en algunos medios, como ya nos han criticado, que hacemos en cerró. Oiga, le puedo contar una anécdota. Cuéntela. En 30 segundos, mi primer debate en Telemedellín, cuando me lancé hace cuatro años, fue con la doctora Luz María. Me dio sopa y seco. Pero se lo agradezco porque era la primera vez que me enfrentaba a un debate político con una mujer que tenía la experiencia. Nos ha tocado ya varios puntos. Claro que sí, claro que sí. Nos ha tocado como tres o cuatro. Pero eso es bueno, el debate es bueno. Ese era su primer debate. Lo que pasa es que ya estoy más canocito y más calmo. Miren cómo lo deja uno en el Congreso. Vamos a ver otro aspecto, otro tema importante en esos logros que dice el presidente Iván Duque, que ha obtenido durante este tiempo que lleva en el gobierno, ya para finalizar su mandato, y tiene que ver con el tema de corrupción. Les dijimos a ustedes que sacaríamos adelante legislación clara de lucha contra la corrupción. Les dijimos a ustedes que sacaríamos adelante un mecanismo de protección temporal para los migrantes, para que entraran en un proceso de legalidad y de fraternidad, para poderse sentir visibles y pertenecientes, reales a nuestra sociedad. Y también lo cumplimos, porque aquí gobernamos con hechos, queridos amigos. Hoy voy a comenzar, en este tema no voy a comenzar por usted, sino por ellos. León Freddy, para que hablemos del tema de corrupción o anticorrupción manejado desde el gobierno nacional y también habla él de los migrantes venezolanos. Bueno, a ver, hay que ver varias cosas. Este tema es apasionante. Primero, yo no conozco un gobierno más corrupto, más clientelista que este. O sea, para poder sostener las mayorías en el Congreso le entregó el país a la politiquería y a la corrupción. Pues es evidente. ¿O es que acaso lo que pasó con la ex ministra Karen Abudinen, pues es de poca monta? Pues se sabía. Diseñaron todo desde el gobierno. O sea, desde ella diseñó todo para que se robaran 70 mil millones de pesos. Todo diseñado. Dejaron a más de dos millones y medio de niños y niñas desconectados de internet en la Colombia profunda. Hoy, cuando la pandemia mostró la necesidad, en un país que además no tiene internet, que era una esperanza llevar internet, se robaron 70 mil millones de pesos. Hoy no hay contrato, hoy no hay conectividad, porque son casi dos billones, 2.2 billones del contrato de conectividad. Y hoy no está funcionando ninguno. O es que lo de Jennifer Arias ahorita, presidenta de la Cámara, que es capaz, la insensatez, la desfachatez, de ir a plagiar una tesis de grado. Y no se ensonroja, no les pasa nada. Pero ella dijo que no había plagiado. No, ella dijo, pero es que la universidad, que es la que hizo la investigación, dice todo lo contrario. O sea, han pasado cosas terribles. O sea, lo que está pasando en este gobierno es verdaderamente terrorífico. Y con el asunto de los migrantes, pues no solamente los venezolanos. O sea, lo que pasó, hicimos una audiencia pública en Necoclí. Yo cité a la Comisión de Derechos Humanos, a una audiencia pública, porque eran 22 mil personas allí, permanentes en un municipio donde el casco urbano tiene 20 mil, en unas condiciones lamentables. Y la respuesta del gobierno es que están haciendo acciones positivas para preservar la vida de la gente. ¿Y sabe qué estaban haciendo? Los llevaban de Necoclí y los dejaban en Acandí. En Acandí. O sea, eso es lo que... Entonces eran 700 personas diarias que las dejaban en Acandí con niños y niñas, mujeres embarazadas, mujeres adultas, hombres adultos. O sea, toda una población que realmente da angustia. Los dejaban ahí en Acandí. ¿Sabe cuánto se demoran de Acandí para cruzar hasta la primera carretera? Entre cinco y siete días. En la selva. Y nos dicen, hay un punto de la frontera que en Colombia, ya para pasar a Panamá, son más o menos cuatro horas donde no hay fuerza pública del lado de Panamá. Hay la ilegalidad. Han violado mujeres por cantidades. Han matado personas. Una tela de muertos ha puesto eso fuera de los muertos que ponen en Colombia, que van más de 100. Entonces, ¿cuál es la política migrante de este gobierno? Si no se ha preocupado por estas personas. Le falta sensatez, sentido humano. Es tirarlos a la selva. No, les ayudamos, los dejamos allá y hágale para la selva que los coma el tigre. Yo creo que este gobierno ha sido, de verdad, para mí, yo le he hecho muchos análisis, muchos debates, ha sido lo peorcito en los 200 años de República de este país. ¿Qué decide el doctor Espinal sobre el tema de corrupción primero, manejado por el gobierno nacional? ¿Cómo se le ha vendido a la gente la idea de anticorrupción? Pero algunas situaciones pasan que generan desconfianza. Primero, cuando yo digo que alguien es corrupto, pues tengo que tener la prueba. Y para eso existen los entes de control, la fiscalía, la contraloría, la procuraduría. Yo soy abogado de profesión y yo creo en el debido proceso y en el principio de presunción de inocencia. Y creo que en Colombia a todos los políticos nos hace mucho daño cuando de una orilla a otra nos señalamos y nos creemos justicieros para decir que usted es corrupto, que usted es un bandido, que usted X cosas y que yo soy el impoluto. Yo creo que ese discurso del impoluto que hay veces ha reinado en nuestro departamento y en nuestro país hace mucho daño y por eso necesitamos una justicia que obre de manera objetiva, alejado de la política. Y quien cometa actos de corrupción pues tiene que irse a la cárcel, tiene que obviamente someterse al imperio de la ley sin compasión alguna y yo creo que eso es elemental. Pero por ejemplo, el proyecto de pliegos tipo que fue liderado en el gobierno nacional, que fue liderado representante en el Congreso de la República, creo que esos son mecanismos muy importantes para frenar la corrupción. Y yo creo finalmente, Germán, Luz y León Freddy, que la corrupción en Colombia no es por falta de leyes. Para que exista un político corrupto tienen que haber también empresarios, tienen que haber civiles corruptos y desafortunadamente les digo algo, la corrupción en nuestro país a veces termina siendo un problema endémico. Es tan corrupto quien vende el voto por 50 mil como quien lo compra o el empresario que va a buscar un político para hacer transacciones. Bueno, vamos a hablar, María, si usted… porque usted me lo dijo durante la pausa porque estábamos mirando a ver de qué temas hablábamos en el tiempo que nos queda, de acuerdos de paz. Acuerdos de paz no alcanzamos a mostrar el video porque entonces se nos acaba el tiempo. El presidente decía que había paz pero con legalidad, es decir, que las personas que firmaron los acuerdos de paz con el gobierno Santos, las señoras de las FARC, tenían que someterse a la legalidad para poder que ese acuerdo de paz fuera exitoso. ¿Cómo está el acuerdo de paz actualmente? ¿Se ha cumplido? ¿No se han cumplido los acuerdos? ¿Han incumplido quiénes? ¿El gobierno o las mismas FARC? No, lo primero que hay que decir es que el Centro Democrático lo dijo claramente en su momento, vamos a destrozar el acuerdo de paz. Eso pues no es un secreto para nada. Eso lo único que ha cumplido. Está cumpliendo. Lo único que ha cumplido. Pero lo segundo es que en el acuerdo de quien vuelva a la guerra, pues volverá a la guerra y hará la guerra. Y creo que el debate no es por quiénes vuelven a la guerra, el debate es por quiénes se quedan en la paz. Y hoy, hoy la esperanza del acuerdo de paz no era solamente de los reincorporados de FARC, era del conjunto de las poblaciones afectadas por la guerra. Cuidado con eso, porque a veces no entendemos la magnitud y creemos que el problema del acuerdo de paz es un problema entre reincorporados y el gobierno nacional. No, señores. El problema de la aplicación del acuerdo de paz es un problema de las comunidades del Bajo Cauca, del Urabo antioqueño, de las zonas mineras, del norte de Antioquia. No es un problema entre reincorporados, para que nos quitemos eso de la cabeza. Y resulta, por ejemplo, yo hice un trabajo de investigación sobre los PDE, casi me da un infarto. O sea, los PDE tienen de todo que están en el acuerdo. Eso es una maravilla, usted lee eso. Y entonces, cuando pasa la segunda parte de la información, a ver cómo se van a financiar… Eso se llaman los planes con enfoque territorial. Sí, claro, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Pero cuando usted va a ver, entonces, claro, toda la carreta, van a ser de todo. Una maravilla. Venga, la financiación. Se la entregan y responsabilizan de la financiación en un porcentaje altísimo a los municipios que todos son de sexta categoría, miserables, pobres, que no tienen ni con qué pagar secretarios. Hágame el favor. O sea, es una falacia, los PDE no se han dado. Es más, hoy tenemos más de 300 reincorporados sólo en Medellín, sólo en Medellín. Y no hemos podido convencerlos, todavía están en la paz. Luis María, usted nos va a tocar hacer un programa… El caso es que este señor no cumplió los acuerdos. Sólo con el tema de los acuerdos de paz porque… Y le digo una cosa, quiero terminar diciendo simplemente una cosa, no es un problema del Estado y la reincorporación, es un problema del conjunto del pueblo colombiano y de los afectados por la guerra. Lamentablemente, doctor Espinaz, se nos acaba el tiempo un minutico para hablar de acuerdos de paz. O sea, que los acuerdos quedaron mal establecidos. Si ustedes están diciendo que no son cuentas, un tema solamente reincorporado, sino de toda la sociedad. A ver, dale, yo le muestro dónde está toda la sociedad metida. Segundo, al presidente Iván Duque le entregaron un apartamento en obra negra, pero él ha cumplido a los acuerdos de paz. Ay, Juan. Lo reconoció Timochenko, lo reconoció Juan Manuel Santos. Once billones de pesos para paz con legalidad. Y claro que nosotros tratamos de modificar algunos temas del proceso de paz. Entonces, es que seríamos incoherentes en donde no, porque además nosotros estuvimos en contra del plebiscito y ganó el no y lo desconocieron. Pero el presidente Iván Duque le ha cumplido al proceso de paz entre Santos y las FARC que ustedes han defendido. No, no, sigo yo, sigo yo. Claro que sí le ha cumplido. Yo le tengo cifras sobre eso porque ese sí es un tema de mi corazón. Nos invitan a otro programa para que lo debatamos, pero sí le ha cumplido. Rápidamente, le ha cumplido. Yo lo que creo es que no sé en qué país se está viendo Juan Espinal. ¿En el mismo sitio? Yo creo que no en Colombia. Aquí, empezando por los muertos, van más de 300 excombatientes asesinados, asesinadas, más de 30 miembros de las familias que no tenían nada que ver en eso. Hay que preguntarle al Estado colombiano que es garante de paz. Es que la implementación de lo acordado. Y es una obligación constitucional. Hay que implementarlo acordado. El punto uno, por ejemplo, que la reforma agraria integral no se ha desarrollado en un 5%. O sea, aquí el incumplimiento ha sido por parte del gobierno. El gobierno lo dijo cuando estaba en campaña. Voy a volver trizas la paz y lo está logrando. Es más, iba a acabar con la JEP. Le iba a acabar. Que es la columna vertebral de la paz. Porque nosotros lo impedimos, siendo mayoría allá. Pero lo que está haciendo el gobierno, Juan, es nefasto. El gobierno nos devolvió a la guerra. Los muertos de hoy son producto de la falta de implementación. Y no solamente de descombatientes, de población civil, desplazados. Compromiso para que ustedes tres, y ojalá tengamos a una cuarta persona, nos volvamos a reunir en este programa para hablar solo del tema de los acuerdos de paz. Pero el gobierno le ha dado duro a las estructuras criminales. Lo de Otoniel ha sido excelente. Estamos esperando la formación de la noticia de Romaya. Señoras, hablemos de temas. A los bandidos hay que darle durito. Hay que respirarle en la nuca. Hablemos de Otoniel. Le voy a decir una cosa curiosa que está pasando con este programa, que siempre que le estamos despidiendo, se vuelve más caliente el debate y ya no nos queda tiempo. Muchísimas gracias. No, no, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Un saludo, presidente, de Navidad para todas las personas. Un abrazo para todos los antioqueños y los benetineses que van a ver este programa. Feliz Navidad, elijamos bien para que construyamos un país digno y en paz. Un abrazo para todos los medellinenses. Feliz Navidad a los compañeros de mesa. Y qué buena noticia la de hoy con el acuerdo del pago de MAFRE para salvar a Edurituanco. Gracias, gracias a Daniel Quintero. Gracias al alcalde que fue el que logró eso. Y que paguen los culpables, los que permitieron que sucedieran. De ese tema también nos lo haremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los televidentes. Recuerden el miércoles 8 y 5 de la noche. Un programa de opinión. Muchas gracias. Gracias.